oiga cuántos años tiene viviendo acá 30 años 30 años y qué siente ver a la fiera por acá la primera vez que lo estoy viendo aquí no la segunda vez fuimos a cansa siria verlo también la semifinal y cómo se siente ver a tanta gente de ley parece que estamos allá en el barrio galán allá en lomas de la piscina y los olivos galán arriba los olivos también gracias al saludo chavos allá nos vamos el barrio galán